Australia ha adelantado que enviará a policías y militares al este de Ucrania. Parte de ellos estarán armados. Su misión será vigilar el lugar del siniestro del vuelo MH17 de Malaysia Airlines y ayudar a los expertos a recuperar cuerpos y evidencias. El Boeing 777 Malasio con 298 personas a borde se estrelló el pasado 17 de julio en la región ucraniana de Donetsk, sacudida desde hace meses por una sangrienta guerra civil. Actualmente, una comisión internacional está investigando el caso. En el marco de un acuerdo firmado con Kiev, Australia ya desplegó en el sitio del siniestro 90 policías, todos desarmados. Ahora tiene planeado reforzar su presencia. Se trata de 100 efectivos más, entre agentes de policía y militares, según comunicó este viernes el primer ministro de Australia, Tony Abbott, aunque esta vez la situación será algo diferente. Muchos de los oficiales de la policía australiana no estarán armados, enfatizó Abbott. De allí, la agencia de noticias Bloomberg concluye que algunos sí lo estarán. Según el primer ministro, Canberra está a punto de formalizar el respectivo acuerdo con Kiev y tiene programado que la misión dure unas cuantas semanas. De momento, el gobierno ucraniano no ha comentado nada sobre una posible presencia militar extranjera armada en su territorio. Los Países Bajos, a su vez, también votarán este fin de semana el envío de una misión policial a Ucrania, que se sumará a los 40 agentes que llegaron al país esta pasada noche. Pero, a diferencia a su homólogo australiano, el primer ministro neerlandés, Mark Rutte, hablando ante el parlamento de su país, acentuó que se trata de agentes desarmados. Tengo momentos cuando pienso, mandemos a los infantes de Marina. Pero debemos sopesar las repercusiones geopolíticas que esto tendría. No es una zona donde esto quedaría sin consecuencias. Por eso debemos formar coaliciones con todas las partes involucradas y hacerlo con mucho cuidado, argumentó el político.